La única duda es que estamos emparentados. No es bonito decir que me tocaron cuando tenía cinco años y suena fuerte. El agua se asienta ella sola y solita te demuestra que no es cierto. Un hombre muy asqueroso, me daba miedo. Definitivamente el tiempo pasa volando y hace ya un año que Frida Sofía estuvo señalando públicamente a su abuelo materno Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando era una niña. Dice pues es que es familia. No señor, p***pilo. Por lo que evidentemente como era de esperarse, sus declaraciones estuvieron destapando lo que se conoce como uno de los escándalos más fuertes que ha atravesado la famosa dinastía Pinal hasta este momento. Me vale m***, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Y aunque ambas partes ya llevaron su versión de los hechos ante las autoridades correspondientes, lo cierto del caso es que este polémico caso sigue sin resolverse. Así que entre varios meses de dimes y diretes, el caso parece incluso haber perdido fuerza. ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que bebe? La gente que m***o al mesero. Pero recientemente nuevamente se convirtió en tendencia en las redes sociales por unas nuevas declaraciones que hizo la polémica y famosa hija de Alejandra Guzmán, mismas que evidentemente fueron en contra de su famoso abuelo. Ya sé que es un narcisista, cópata y que no tiene empatía. Fue durante una reciente emisión del programa de primera mano donde Frida Sofía se nota muy disgustada por la situación que la mantiene en el ojo del huracán hasta este momento. A mí me vale lo que diga. Él es un c***o y él lo sabe. Sin embargo, ahora la también modelo e influencer no solamente estuvo reiterando sus señalamientos en contra de su abuelo, sino que también estuvo señalando que él se encargó de quitarle la vida a una persona. Es un p***o y eso no se cura. Así que con fuertes expresiones sobre Enrique Guzmán, ella nuevamente estuvo aclarando que ya no sostiene comunicación alguna con sus familiares maternos. A sí mismo, la también modelo le estuvo pidiendo a Enrique Guzmán que deje ya de hablar de ella, pues justamente ella no tiene intención alguna de volver a interactuar con él porque sigue realmente afectada debido a lo que todo supuestamente sucedió entre ellos. Por su parte, también Gustavo Adolfo Infante estuvo revelando que tiene todavía algunos otros audios donde además Frida Sofía hace contundentes revelaciones en contra de Enrique Guzmán. Y con relación al proceso legal que comenzó el intérprete de La Plaga se sabe muy poco, pues ya han pasado incluso varios meses que se informó que él recurrió también a su equipo legal para tratar de demostrar su inocencia en este caso. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.